Bueno, aquí estamos en el Centro Cultural 25 de Mayo, esto es Triubirato, 4444, en compañía de Roberto Carnaghi. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, encantado de estar de vuelta con usted después de haber conversado sobre el casamiento allá en... En el Teatro San Martín. En el Teatro San Martín. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre Aquí Cantó Gardel, que es una obra de teatro que está, bueno, en este mismo lugar, los jueves, viernes y sábados a las 20 y 30. Bueno, para nosotros obviamente es un honor siempre tenerlo en el programa y pensar, bueno, que esta obra de teatro se da en el lugar donde Gardel cantó una de sus últimas veces, ¿no? La última vez. La última vez. Sí, sí, después de acá ya no cantó más en ningún otro lado, viajó, nosotros ya tenía que ir, ya tenía la quiera preparada. Sí. Hizo función sábado, una sola función y dos el domingo, una a la tarde y una a la noche, y después cuando sale, tiene que cantar afuera, la gente lo estaba esperando, la gente canta ahí afuera, se paró el tránsito, el tranvía y un colectivo que pasaba, o sea, la gente estaba, el teatro estaba lleno, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, pienso que costaba un peso la entrada, que yo digo un peso, que la realidad por ahí era plata en ese momento, un peso, ¿no es cierto? Sí, sí, era un gesto, ¿no? También el hecho de haber cantado para la gente. Sí, una costumbre parece ser, porque después me enteré que también otros cantantes a veces salían para la gente que no tenía plata para pagar la entrada o porque no pudo entrar porque no había lugar, ¿no es cierto? Entonces canta afuera. Yo pienso que mayormente debe ser gente que no pudo pagar, ¿no es cierto? Porque en esa época en Urquiza no había tanta gente, ¿no es cierto? Como para que este teatro tiene 450 localidades, una entrada a la tarde, el sábado, el domingo, indudablemente para gente que no ha tenido un dinero no podía pagar, pero sí le encantaba Gardel y bueno. No, no, claro. Yo me pongo a pensar, bueno, en este espectáculo que si bien es un homenaje a Gardel, lo homenajea de un lugar distinto, ¿no? Usted hace de un poeta llamado Poca Arcángel, que, bueno, está justo homenajeando a Gardel, bueno, homenajeándolo de alguna manera, está haciendo un recorrido sobre su obra, sobre sus mejores tangos y justo, casualidad, el mismo día que Gardel cantó en este teatro por última vez, ¿no? La obra encara esa noche, esa última noche de un lugar distinto. A mí me gustaría saber, ¿no? Antes de conversar, hablar sobre la trama, de qué trata la obra, cómo está encarada, qué es para usted Gardel, ¿no? Qué significa la figura del Sorsal, que es una figura imprescindible para todo argentino, ¿no? Para mí, digamos, de acuerdo a lo que ha pasado, mi niñez está conectado con el tango, porque en casa la hermana menor de mi mamá se escuchaba la radio y se escuchaba tango. Mi padre era italiano y cuando escribía Italia ponía ópera, no sé, encerraba en el comedor, ¿no? Y ahí escuchaba ópera y escribía. Pero se escuchaba la radio, las telenovelas y el tango fue algo para mí, mis comienzos. Conocí las orquestas porque cuando ya era adolescente iba a bailar al club, las orquestas llegaban a los clubes, de Troi, de Pugliese, venía la orquesta, ¿no es cierto? Y bueno, se bailaba. A diferencia de lo que es ahora, ¿no es cierto? Donde la gente cuando va a ver un espectáculo musical, generalmente gritan o bailan, pero nadie baila, nosotros bailábamos. Después venía, una vez que terminaba, la típica, que bailaba, que tenía un spa, un tiempo, después venía jazz y por ahí había orquestitas de jazz y si no, discos, se pasaban discos y ahí, bueno, eso era muy común. Todos los fines de semana había una orquesta y después, no es que hacían un solo club, en Villa Elina por ahí venían al Casba, que era un club que tenía mucho espacio y después por ahí, después se iban a Munro o iban a Torcuato, iban a distintos lugares, en una noche hacían poquete, tocaban no toda la noche, hacían un espacio de, digamos, de varias, dos o tres entradas, de media hora, no sé, y después se iban, no mucho más. A veces se tocaba más, depende de qué orquesta. Bueno, yo conocía a Pugliese, a Troilo, a Tanturi, todos los... ¿A usted no se le dio por tocar, no? ¿Eh? No, 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 me tocaba la guitarra, pero de, 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 digamos, de, de cantaba sin saber nada de lo que era la guitarra y después, bueno, me gustó el jazz, ¿no es cierto?, cuando venía Luis Antro lo iba a ver, no me refiero más que nada para el público que solamente, que a veces piensa que el tango no me gusta, ¿no es cierto?, que hay gente que dice que no me gusta el tango, el tango es música, no es bueno poder llegar a Piazzolla o cosas, no es cierto, a lo que se toca acá, que esta es una orquesta maravillosa, este, este es un espectáculo que hacemos que es insólito, esto tiene 25 músicos, no hay ningún espectáculo en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, que haya 25 músicos en escena con actores, esta es la orquesta de Buenos Aires, la orquesta de tango de Buenos Aires. Entonces, yo, viste, digo, para que venga, aparte la historia que nosotros contamos, que es muy linda, y esa es mi vinculación con Gardel, digamos, más que nada, Gardel fue para mí un poco cuando era más grande, ¿no?, cuando vi sus películas y empecé a distinguir entre un cantor y otro, ¿no?, Gardel, que igualmente ha quedado inmortalizado debido a sus películas, porque en esa época creo que el que más yo tenía era Magaldi, no tanto Gardel, pero Gardel para mí cantaba mucho mejor que Magaldi o cualquiera, era un cantante maravilloso, cantaba, era, podía haber cantado óperas y te hubiera preparado, tenía un timbre de voz también, tenía un timbre de voz especial, y si ves las películas de Gardel, le digo para que la gente, Gardel, vos ves en las películas, no es muy buen actor, se las rebusca como cualquier otro, pero cuando canta le pasan cosas, por eso tiene una cosa, cuando canta, mi Buenos Aires querido, es otro, ya no está actuando, está sintiendo, y para mí eso es un cantante, ¿no es cierto?, vos, en la ópera, yo escucho ópera a veces, pero vos escuchás a la Calas, y la Calas me hace llorar, me emociona, porque tiene otra cosa, y eso es cantar, no es solamente ser afinado, cantar de alguna manera bien, y si no, ¿qué te pasa con eso?, indudablemente, cantar mi Buenos Aires querido, en la película, estaba conectado con la realidad, el tango tenía que ver también, ¿no es cierto?, con el espacio donde uno vivía y demás, bueno, esto es un poco lo que nosotros mostramos en la obra, ¿no?, o sea, volver a recordar, y aparecen estos personajes que no lo pudieron ver, ¿no?, bueno, todo lo que pasa, y lo nuestro se convierte en una comedia musical, hay momentos casi de Bodeville, ¿no es cierto?, bueno. Bueno, él es atractivo justamente que, también, de la apuesta, ¿no?, que nos propone un viaje en el tiempo al espectador, y que también nos involucra, de alguna forma, lo hace parte también al espectador, porque, bueno, estamos entre ellos, entre estos personajes, y lo involucra sí o sí, y, bueno, yo quería saber qué te transmitió a vos, a ver, bueno, ponerte ahí en el escenario donde cantó Gardel, pero yo no me quedo solo con que aquí cantó Gardel, sino que sus tangos también siguen sonando. Claro, se sigue cantando lo que él cantaba, y tiene, vos viste, el público, el público es mayormente, digamos, de gente grande, pero la gente que es joven que viene, le encanta, se queda emocionado, es lo que te pasó a vos, esos chicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? O sea, que no es una cosa así distante, fue lo primero que cuando me propuso la obra Nelson Valente, director, que yo le dije, yo no quiero que hagamos una cosa nostálgica, o sea, que sea, no, tiene momentos, ¿no es cierto?, de nostalgia en algún momento, pero el resto del espectáculo es divertido, ¿no es cierto?, no pasa por una cosa, no, el pongo, no es solo nostalgia, sino que está vivo, y como lo vivía esa gente, ¿no es cierto?, porque esa gente no lo vivía, porque vivía la actualidad, ahora es como decir, está allá, no, es música, ¿no es cierto?, pero bueno, y bueno, los chicos y la gente que canta son maravillosos, vivieron buenos actores, y bueno, creemos, creo que hacemos un espectáculo no común, ¿no es cierto?, dentro del musical, ¿no es cierto?, y fundamentalmente teniendo esa orquesta, con Cuachi, Juan Carlos Cuachi y Marconi, recién entró Marconi, una semana dirige uno, otra semana dirige otra, claro, los dos son los directores, la orquesta es mucho más grande, lo que pasa es que no entran los músicos en el escenario, es una orquesta de 30 a 40 músicos, acá hay 25 más o menos, 25, 30 a veces depende. Claro, bueno, yo me ponía a pensar en esta obra donde indudablemente ocurre la magia, a mí me ha conmovido bastante, porque toca fibras sensibles, el hecho de la nostalgia, de que a veces hay un pasado, ¿no?, yo me pongo a pensar que, bueno, su personaje cuenta, por ejemplo, aquella última noche cuando cantó Gardel, que influyó, que marcó su vida, ¿no?, que una chica haya venido y le diga, escúchame, pib, levantate, que te regalo mi entrada para que entres en lugar mío, así comienza con el espectáculo. En el espectáculo comienza, o sea, pienso a contar. Mirá vos, es increíble, pero la semana pasada, nosotros tuvimos un espectador que vino, que lo vio a Gardel cuando tenía 6 años. No lo puedo creer. Claro. Bueno, toda la gente después lo saludamos al final, tengo fotos con él. Vino con el padre, tenía 6 años. Y cuando salió Gardel, por esta puerta, dice, estaba distinto, ya venía con la guitarra en la mano Gardel, para cantar en la calle. Y estaba ahí y le dijo al padre, papá, Gardel, y Gardel, y le dijo, sí, pibe, ahora voy a cantar. ¿No es cierto? Y bueno, ¿cuánto? Tiene 92 años ahora, es de 1927. Este, yo cuento, como que tengo 8, ¿no es cierto? Pero había una persona. Ese señor, después nos contó, él hacía bóvedas, cuando fue mayor, grande, trabajó haciendo bóvedas como constructor en la Chacarita. Ah, miren. Entonces, todos los días, toda la gente se preguntaba, porque hay músicos que iban a la Chacarita, y veían a Gardel siempre con un cigarrillo, se los ponía este hombre. Ponía un cigarrillo en los dedos de Gardel todos los días. Conocí esa historia, igual. Conocí esa historia. Y trabajó hasta los 70 años, como constructor, ¿no es cierto? Ahí, este, bueno, o sea, una persona, un chico, bueno, y hablamos de eso, del barrio. El lugar donde vos, el barrio, lo que tiene que, yo, mi barrio es mi barrio, ¿no es cierto? Se ha perdido ahora, ¿no es cierto? La cosa de, pero igualmente acá, en Urquiza, la gente se considera, en Urquiza, tiene una identidad. Ahí está, de otra manera, distinta que la otra, ¿no? A mí me gustaría preguntarle también, ya que en la obra recrean esta, ¿no? Que cuántas veces en la vida, ¿no? Viene alguien y te da esa tarjeta, esa invitación, esa entrada, hacia que vos sueñes con un futuro, ¿no? Como quizás a usted le ocurrió alguna vez esa clave para ser actor, ¿no? ¿Usted, a quién cree que, o de quién cree que usted recibió alguna de esas invitaciones? Yo sí, sí, claro, sí, sí. ¿O a quién le digo? Yo soy actor gracias a una persona, bueno, que Camilo Dapasano, que era profesor en la Escuela Nacional de Arte Dramático, se llamaba Conservatorio, bueno, Escuela Nacional de Dramático, bueno, pues yo empecé a hacer Teatro San Isidro, él fue el que un día estábamos haciendo en familia de Florencio Sánchez, yo hacía Damián, y había un pasillo, me acuerdo, en ese lugar, porque era una escuela que tenía un salón de actos y ahí nosotros trabajamos ahí. Y él me dijo, usted tiene ciertas condiciones, ¿por qué no estudia? Y fue ahí donde yo fui al conservatorio, rendí examen, se rendía, había que rendir dos exámenes antes de entrar para ver si... Rendí examen y yo trabajaba, ganaba muy bien, pero los horarios no coincidían, yo tenía que entrar al conservatorio 6 menos cuarto y yo salía del empleo a las 6 en Paseo Colón Igaray, en Grafex, y yo llegaba tarde, no podía, ¿no es cierto? Entonces el director de Nocera me llamó y me dijo, mire, usted tiene que venir acá a las 6 menos cuarto, yo no puedo permitir que usted venga, ¿no es cierto? Entonces pierde casi la primer clase, la pierde, si no lo soluciona en un mes, en este primer mes, se tiene que ir. Y entonces yo dejo mi trabajo, conseguí otro trabajo igualmente, pero renuncié a mi trabajo, que yo ganaba muy bien, tenía 20 años, ¿no es cierto? Y ganaba bien, pero empecé a trabajar a los 16 con relación de dependencia, porque ahí decidí, fue un momento de decisión, es decir, cuando estaba en San Isidro yo no pensaba ser actor, pensaba una cosa diletante, me gustaba, trabajaba, pero no vivir de una profesión de alguna manera, que tampoco era que mañana, una vez que egresaba al conservatorio, iba a tener trabajo, pero uno decide, fue con una decisión, y tomé otro trabajo que terminaba a las 3 de la tarde, me levantaba a las 6 para entrar a ese laburo, o sea, fue un momento de decisión, pero porque alguien me dijo, usted tiene ciertas condiciones, para mí esto es fundamental. Y se fue su ticket, quizás, fue su ticket, quizás sabe. Es mi ticket, él me dio el ticket, me pasó el ticket, de decirme tal cosa y tal otra, se tomó el trabajo, quizás, no se lo dijo a todos, mirá que éramos muchos ahí, no se lo dijo, otros chicos después fueron actores también, estaba con nosotros su copidón en el grupo, pero él entró un poquito después, y fue actor, bueno, y dirigió y demás, pero me dijo a mí. Sí, 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 qué increíble. Nada más, el hecho de, no, no es que yo era el mejor, había otro que era, bueno, pero me dijo, no sé por qué. Por ahí estaba dentro del estilo que él consideraba o lo que sea, y eso, bueno, me definió después de alguna manera, ¿no? O sea, otra gente también, el gesto es lo que te quería decir, para mí eso es fundamental, viste, no es solamente decir, yo quiero ser actor, o yo quiero ser músico, hay que tener condiciones, ¿entendés? O sea, es lo primero que creo que alguien se lo tiene que preguntar, ¿cierto? Para ser médico, para ser otro ambiente, te tiene que gustar la profesión, no es saber, para disfrutarla y gozar, no es solamente decir, bueno, voy a hacer tal cosa porque voy a ganar dinero, no es que yo fui, elegí eso porque iba a ser famoso o no, no sabía si iba a ser famoso o no, me gustaba ser actor. Es lo primero que creo que alguien se lo tiene que preguntar, yo jugué al fútbol y pude haber, quizás si hubiera seguido, quizás hubiera, pero no hubiera sido un buen jugador, de eso estoy seguro. Viste, el fútbol también, ¿no es cierto? Pero es como decir, no solamente estás en un lugar, sino como una decisión. Es que no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no es cierto? Pero se lo pregunto cuando alguien me dice, yo quiero ser actor, ¿a quién tengo que ir a ver? Anda a estudiar. Viste, voy a decir, estudia, ve, ¿no es cierto? Porque, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, son esos gestos que te cambian la vida rotundamente, son esos gestos significativos que te marcan para toda la vida, bueno, justamente... Claro, sí, sí. Esta historia, ¿no? Mi padre, lo primero que me dijo, ¿cómo dejás el trabajo? Claro. Yo ganaba más que mi viejo. Claro, sí, sí. Estando en la misma empresa, mi viejo hacía otro trabajo, pero yo vendía el sueldo y aparte vendía mi papá. No podía creer que yo dejara ese trabajo, que el trabajo que todos, era otra época, vos llegabas a ser gerente, la empresa era una empresa muy grande, tenía sucursales en México, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, era una empresa realmente la más importante en el mundo de la imprenta. Y yo dejaba eso. Después tuve mis compañeros, cuando he trabajado en el Maipo, no, en teatro nunca vinieron, pero cuando trabajé en el Maipo, aparecieron los compañeros, que eran gerentes, que bajaron de Córdoba o de Mendoza, que tenían una reunión acá, y me dijeron, che, Carnaghi, que queremos decirle, me esperaron porque no tenía mi teléfono y nada. Pero queremos que el Maipo diga tal cosa de nosotros. Bueno, y retomando, ¿no?, esto que también nos comentabas, que lo lindo de la obra también es que entremezcla humor, la música, te conmueve, te emociona, pasa por muchos estados, ¿no? Y sobre todo cuando Pupé, esta joven que vuelve a su barrio y ve todo tan distinto. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, dentro de unos años cuando nosotros, estas cosas cambian, nuestros lugares de pertenencia, los lugares donde nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. Y yo lo que le quería preguntar es qué lugar elegirías que te gustaría que quede intacto para siempre, como ese lugar de refugio donde uno se siente bien. un lugar que me gustaría que quede intacto, en general tiene que ver, ya sé que no, que no existe, ¿no es cierto? No, no, pero, no, elegiría siempre algún lugar donde me he ido de vacaciones, ¿no es cierto? Y que también me hubiera gustado que estuviera intacto. Siempre busqué, cuando era chico me iba a Uruguay, porque tenía amigos en Uruguay, no a Punta del Este, yo conocí Punta del Este cuando no existía Punta del Este casi, yo era muy pibe, empecé a ir a Uruguay a los 16 años, 17 años. Ya trabajaba, entonces tenía amigos y fui allá. No, digamos, no exactamente Uruguay, sería un lugar de acá, de la Argentina, que está cambiado, ¿no es cierto? donde disfruté muchísimo, que iba, fui varias veces, con mi familia, lugares de muy poca gente, muy poca gente, ¿no es cierto? Encontrar contacto con la naturaleza, ¿no es cierto? Donde mis hijos disfrutaron, disfrutaron, gozaban, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo de cosas, esos lugares que, no, cada vez menos encontrás. Me hubiera gustado, que ese lugar, que es más de la, Mar de las Pampas. Oh, mira, qué lindo. Qué lindo. Cuando yo conocí Mar de las Pampas, cuando no iba nadie, no había, no había ningún restaurante, no había nada, nada, no existía el teléfono, no había, entonces, juntábamos hongos, porque la persona que me alquiló era un bañero, nos dijo cuáles eran los hongos para juntar, mis hijos, que construían, porque había gente que, íbamos a la playa, jugábamos, con unos pescaditos, hacíamos, bueno, es un lugar que yo hubiera mantenido, y bueno, otros lugares que también se transformaron, pero, no, no, también porque el barrio, cuando, el barrio de Villa de Lina, cambió, yo sabía que iba a cambiar, también, volver de nuevo a eso, volver a ser chico, bueno, sí, correr por la calle de tierra, cuando llovía, nos poníamos una bolsa, íbamos por el barro descalzo, corriendo, el fútbol, lo que sea, bueno, son espacios, donde uno fue, fue feliz, también, también fui feliz de grande, y bueno, este, y disfrutó también mi casa, ¿no? o sea, este, también, saber disfrutar lo que hay, lo que ocurre, pero bueno, ya, no es el barrio como antes existía, ¿no? por ahí, a mí me, esa parte me hizo como un hueco, en el pecho, ¿no? porque uno tiene, a pesar de los, de parada y la diferencia de edad, y esas cosas, uno siempre tiende a pensar, que lo que pasó fue mejor, y que, por ahí cuando era chico, había otras cosas en mi barrio, en Lugano, y, y ahora veo que, bueno, cada vez hay menos, en el sur está como muy postergado, y eso un poco, en la obra, yo no puedo evitar ponerme a llorar, por ejemplo, con esta chica, porque realmente ella lo decía, de una interpretación tan profunda, que cuando entró, y empezó a mirar para arriba, decía, yo quiero mirar el cielo, y ahora está lleno de edificios, claro, bueno, y eso es algo que, hasta lo vemos en la ciudad, cuando vamos, nos paramos hasta en Plaza de Mayo, y vemos que, todo va, va creciendo para arriba, pareciera, ¿no? Pero, la obra tiene eso, de que de repente, bueno, tienes esa, esa comicidad, esa, esa complicidad con el público, muy importante, que busca todo el tiempo conectarse, que lo hace, lo integra, y de repente tiene estos, pequeños momentos de luz, de magia, que a uno lo dejan, bollando, no lo dejan, y eso es lo mágico que tiene la, la historia, creo, ¿no? El barrio, cuando, lo que tenía, cuando yo era chico, yo nací en Avellaneda, pero mi viejo compró, y tenía cinco años ahí, en mi vida violina, que es partido de San Isidro, el barrio era, digamos, eh, se bailaba en la calle, ¿no? ¿cierto? Si mi mamá tenía que salir, me dejaba en la casa del vecino, o la vecina también, se dejaba, y nos ayudaba, mi viejo era carpintero, y cuando hacía algún trabajo, además, para alguien, no se lo cobraba, le cobraba el material, nada más, pero no le cobraba, mi viejo edificó, y bueno, lo ayudé yo, pero, lo ayudaron los vecinos, había un amigo de él, que venía a ayudarlo, fines de semana, para ponerle un ladrillo, y lo fue construyendo, digamos, hoy, acá, en Urquiza, cuando yo llegué, a donde estoy viviendo, que llegué en el año 78, primero vivía en la avenida, sin casi un virato, departamento, también todos nos conocíamos, cuando llegué, lo primero que un señor, que estaba en el que había lado, me dice, yo soy fulano de tal, para cualquier cosa, así a las 2 de la mañana, usted me toca el timbre, para lo que necesite, si necesita dinero, también, ¿no es cierto? y cambio, ahora hay gente que pasa, entra con el auto, o deja el auto, y no me saluda, o sea, la gente acá, me da una habla de esas cosas, ¿no? gente grande, y decir, ¿cómo no te saludo? vos sos conocido, no, hay gente que te mira, pero, es como que no permite, que vos, hola, ¿qué tal? buen día, hola, buen día, ¿viste? pasa ahí, yo qué sé, si me saludo, con la persona que va, que va al día a la vereda, hola, que va al día, buen día, o tal, ¿no es cierto? o con los chicos, porque hay una, y entonces, un jardín, por haber hecho Soy Luna, entonces los chicos me miran, y pasa la madre, y me sonríe, pero si no, veo en el edificio, ¿no es cierto?, que está enfrente, que no, con coches importantes, porque es un edificio, con gente que tiene, no es un departamentito sencillo, sino que, indudablemente, tiene cierto dinero, y bueno, no veo a nadie que me diga, hola, qué tal, y salíamos, cuando yo llegué, brindábamos, y yo pasé Navidad, esos Años Nuevos, en la casa del vecino, toda mi familia, con la mayoría de él, eso no existe, bueno, yo creo que la obra recupera, la obra recupera, la obra recupera, un poco, habla de eso, ¿no?, recupera un poco, estas cosas, de la amistad, ¿no es cierto?, con el otro, por lo menos nos pone en jaque, por un momento, por ese tiempo que dura la obra, nos pone en jaque, estas cuestiones que creemos que, por el día a día, uno las va pasando por alto, pero digo, son cosas que se perdieron, y sí, yo creo que también la orquesta, ¿no?, la orquesta, los actores, hacen que ese momento, de magia, hagan que por lo menos, por un momento, uno, no deje de pensar, que en ese lugar, donde estés tan parados, en algún momento, estuvo cantando Gardel, ¿no?, en ese lugar, tiene un poquito de magia, claro, cantó Magal, ahí hay, en tanto de los cantantes, si ustedes leen después, que pasaron por este teatro, ¿no es cierto?, sí, sí, es eso, ¿no?, o sea, yo qué sé, de la misma manera, cuando oí, al buscar, amás a alguien, ¿no es cierto?, de los cantantes, saber que podés un contacto, era distinto, ¿no?, no venía, era, vos no prendías el televisor, ¿no?, felices se pasaban de vez en cuando, una película, este, entonces, el hecho de, la persona en vivo, que vos vivías a alguien, tenía un atractivo, que se ha perdido, ¿cierto?, yo me encantaría decirle, que para nosotros, es una alegría inmensa, que ustedes nos reciban, que nos abran las puertas, nosotros, se sentimos, la verdad, hablo por mí también, que nos sentimos muy honrados, de que usted, nos, nos, respete, de la misma manera que nosotros, respetamos a usted, no, 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 a mí me parece, valore nuestro trabajo, se acuerde de nosotros, para nosotros, es muy importante, que usted nos tome en cuenta, y nos gusta, siempre que, yo te agradezco, porque la verdad, que cuando nos conocimos, por primera vez, en Casamiento, que hicimos la obra, en San Martín, también, no, no, muy ameno, siempre fue, me parece bárbaro, es que yo creo que es eso, ustedes son curiosos, la vida hay que ser curioso, nunca decir, no, esto no me interesa, primero ver, ¿viste?, ¿por qué?, ¿qué pasa?, y le gusta a determinada gente, y a mí, ¿por qué no?, ¿viste?, ese era un curioso, curioso de la vida, y después, bueno, decidí, que es lo que más te interesa o no, no es que descubrí esto, cuando era chico, soy un curioso, sino que, me fui dando cuenta después, ¿no es cierto?, que es algo, que me pasó, ¿no es cierto?, yo veía, yo iba al museo, de pintura, a los 15 años, ¿no es cierto?, y no era actor todavía, no tenía nada que ver, fue divertido pintor, que dices eso, no, no, tampoco, me interesaba la pintura, y compraba libros de pintura, no es que me pareció, visité todos los museos, no, no, fui al museo de arte moderno, no sé, no fue un día, no es cierto?, pasé, y me metí, dije, ¿qué es esto?, me gustaba la pintura, yo compraba libros de pintura, revistas, que todavía tengo, y las tiene mi hija, que también le gusta, este, y me gustaba la música, entonces compraba discos, ¿no es cierto?, pero bueno, era muy común, pero, bueno, y como me gustó el jazz, o lo que sea, y me gustó, después también, nosotros músicos, ¿no es cierto?, este, no solamente los extranjeros, o sea, hoy escuchaba, lo de Mercedes Sosa, que estaban presentando, Mercedes Sosa, cuando viene, ¿no es cierto?, y canta en el ópera, ¿no es cierto?, bueno, no podés, una cantante maravillosa, ¿no es cierto?, varios, este, es eso, no porque, la música, porque fulana, es de tal, piensa de tal manera, o tal otra, ¿no es una cantante genial?, Roberto, de mi parte, también, agradecerle, por el respeto, por esperarnos, por el tiempo, porque siempre nos recibe, muy, de una manera muy cálida, y la verdad es que, como dijo mi compañero, a mí también, la obra me emocionó, porque, más allá de llevarnos en el tiempo, te transmite muchas cosas, con el teatro, con esto que decías al principio, esto de sentir, de transmitirte lo que, lo que uno siente, ¿no?, lo que sienten esos personajes, y la verdad es que, admiramos, hablo por los dos también, admiramos mucho su trabajo, para mí, y para nosotros es un honor, estar acá, y agradecerle. Muchas, muchísimas gracias, la verdad, gracias a los dos. Gracias.